El fútbol y las lesiones. En el deporte de la redonda es frecuente que se produzcan roces que terminen en complicaciones físicas para quienes no practican. Pero existen diferencias entre las lesiones que puede sufrir un futbolista profesional y un amateur. Con la licenciada María José Armándola analizamos cuáles son las más frecuentes y por qué quienes juegan por hobby son los más afectados. Hablamos hoy de fútbol y las lesiones. La licenciada María José Armándola, ¿cómo va? Tenta de estar acá. Muchas gracias, nos alegramos también. Dicen que entre 2.000 y 3.000 personas, hombres en su mayoría, practican fútbol amateur durante los fines de semana en Paraná. Sin contar esto, Paraná Campaña y el resto de los departamentos de la provincia. Lo que representa un movimiento enorme de gente que por ahí no hace otra actividad física en la semana y va a la cancha a jugar el sábado. Y por ahí se encuentran después en el consultorio de la quinesióloga con algunas lesiones, particularmente en el amateurismo. Sí, exactamente. No solamente los sábados, sino por ahí el fútbol 5, que es durante la semana, que hacen una sola vez por semana y luego se quedan comiendo algo, tomando una cervecita o antes de entrar también. Entonces la mala alimentación, el no hidratarse bien, todo esto influye a la hora de jugar, digamos, y después en las repercusiones de las lesiones. ¿Y cuáles son las lesiones que llegan producto de estos encuentros? Las más frecuentes son en el tobillo, por ejemplo, esguinces de tobillo, esguinces de rodilla, o por ejemplo, algunas un poco más graves, por ejemplo, la ruptura de los ligamentos cruzados de rodilla, pubalgia o el dolor en la zona inguinal, digamos, en la zona del pubis. También muchos desgarros o contracturas, que también es muy frecuente. Todo este tipo de lesiones. También el miembro superior, un poquito menos frecuente, como hombros, codos, pero por ahí a nivel de fútbol, un poco más frecuente a nivel de las piernas. Claro, claro. Primera recomendación, cuando ocurre algo de esto. Bien, primero, si tienen una lesión, tienen que ir a ver al médico, que lo diagnostique, y luego empezar con la rehabilitación. Y si es necesario dejar de hacer actividad física por unos días, hay que dejar de hacer actividad física por unos días, hay que dejar de ir a hacer fútbol y lo que te diga el médico, ¿no? Eso se está diciendo a Santiago, particularmente, porque la semana pasada lo vio, ¿qué tenía él? Al final era una contractura, una contractura grande, pero bueno, él no hizo mucho caso. No hace caso. No, no, no. Y eso puede ser peor, ¿no? Exacto, puede ser peor, porque yo le decía a él, se puede agravar tranquilamente. Entonces, es necesario hacer una buena rehabilitación, es necesario hidratarse, tomar agua durante todo el día, digamos, y en el horario del deporte también. Es importante calentar antes, es importante elongar antes y después del partido. Y bueno, y es muy importante la nutrición. Como yo le decía a Santi, ahora incorporamos una nutricionista, entonces también estamos complementando la alimentación con la rehabilitación y todo esto hace que el deportista puede, o la persona que no es deportista, pueda llegar más rápido a su juego. El sobrepeso puede ser un condicionante para provocar lesiones. Claro, exactamente. Por eso es importante la nutrición toda la semana, no solamente en el momento de jugar, sino durante toda la semana. Y también la edad. Sí, por supuesto. No es lo mismo una persona de 60 años que una persona de 20. Y no es lo mismo, también depende cómo esté entrenada. Hay personas que son más grandes y están más entrenadas que personas con menos edad que no están tan entrenadas. Entonces también eso juega un rol importante a la hora de durante la semana hacer un entrenamiento. Se recomienda que no solamente hagan el fin de semana, sino durante la semana por lo menos 45 minutos de alguna actividad aeróbica, hacer fortalecimiento muscular. Y bueno, no siempre se lleva a cabo eso. O sea, es más importante el entrenamiento que pueda tener el cuerpo que la edad cronológica. Claro, sí, hay gente más grande que está muy bien entrenada y vos hablas con ellos y te dicen, no, yo salgo a caminar o salgo a correr 45 minutos, voy al gimnasio, hago fortalecimiento de mis músculos. Y a la hora de la rehabilitación, su rehabilitación es mucho más rápida, sin duda, porque también el cuerpo tiene otra respuesta. ¿Los hombres son más obedientes que las mujeres o menos a la hora de un tratamiento? ¿Qué pregunta? En realidad depende, depende. Hay hombres muy obedientes y también hay hombres que son muy desobedientes. Sí, sí. Por ahí respetar el tiempo de reposo, sobre todo es difícil. Sobre todo cuando le esperan toda la semana del sábado para ir a jugar a la pelota. Claro, es difícil, es difícil, pero bueno, tienen que saber que por ahí uno le dice, bueno, pará y después retomá, pero por su bien, para que pueda empezar a jugar bien nuevamente. ¿Sabes lo que pasa? Que todos creen que son decisivos, que su participación puede cambiar la historia del fútbol. Sí, no, sin duda que sí. O del futuro del equipo. Sin duda que sí, se creen los mesis y después van todos lesionados. A mí igual, bueno, está todo bien. Bueno, hasta mesis se lesiona. Claro, está bien, uno se puede lesionar, pero está bueno también hacer caso. Claro, claro, y cuidarse y prevenir, prevenir sobre todo. Prevenir, sobre todo prevenir, prevenir desde la rehabilitación, desde la kinesiología, desde la actividad física, desde la nutrición, desde todo se puede prevenir. Perfecto. Doctora, doctora, en este caso licenciada, ¿usted trata el vértigo? Pregunta una televidente. Sí, tratamos al vértigo, exactamente. Tienen que pedir turno, 422-89-18, y bueno, con turno va el consultorio. Hablemos del vértigo un día, ¿qué es el vértigo y cómo se trata? ¿Y qué tiene que ver el vértigo con la kinesiología? Hay mucho para hablar del vértigo, está muy bueno y aparte hay muchas personas con vértigo. Perfecto, la próxima charlamos de eso. Dale.